ECOESCUELAS Un proyecto medioambiental en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria El proyecto Antares impulsa la innovación en las empresas palmeras Desde Canarias.com, Faustino Afonso Tenerife Invierte impulsa nuevos proyectos innovadores La ciencia y los medios de comunicación En Canarias 2.0 respondemos a tus dudas tecnológicas El Cabildo de Gran Canaria impulsa el proyecto ECOESCUELAS La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria Ha puesto en marcha el proyecto ECOESCUELAS Una iniciativa dirigida a los alumnos de los centros de enseñanza públicos De los siete municipios incluidos en la Reserva de la Biosfera Mogán, La Aldea de San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana, Agaete, Artenara, Tejeda y San Mateo Bueno, el proyecto ECOESCUELAS es un proyecto pionero Es la primera vez que se lleva a cabo en Gran Canaria Y va a encargarse de realizarse en todas las escuelas de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria Como digo, lo que pretende en principio, de manera simultánea Es que todos los niños que están estudiando en el ámbito geográfico de la Reserva de la Biosfera Tomen conciencia del lugar que están habitando De la importancia que es su actitud de cara al futuro para preservar esta Reserva de la Biosfera Ese galardón que nos dio la UNESCO a Gran Canaria en el año 2005 Y que todos los Gran Canarios nos tenemos que encargar de preservar y de mantener El proyecto es una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria Busca fomentar la participación activa y directa de los estudiantes más jóvenes En la preservación de los valores naturales de su entorno Este proyecto surgió justamente de la participación ciudadana Cuando pensamos en implantarlo, pues nos vimos con multitud de centros Con diferente idiosincrasia cada uno y muchas particularidades Por lo tanto, más aún, el proceso de participación cobró vida Cada uno de los centros decide en las acciones Y dentro de los recursos disponibles y de la esfera, de la Reserva de la Biosfera Pues se desarrollan las actividades que se van concertando En el marco del proyecto Ecoescuela se están desarrollando múltiples actividades Para trabajar los conceptos básicos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente Todos los centros participantes realizarán una auditoría ambiental Cada Ecoescuela va a analizar su comportamiento desde el punto de vista de la sostenibilidad La gestión de los residuos, la gestión del agua, de la energía También vamos a trabajar en la mayor conciencia de los jóvenes Para intentar que ellos efectivamente se comprometan con el medio ambiente Conozcan y se interactúen con este Desde el punto de vista de lo que es la realización de un herbario Conociendo las plantas autóctonas Hoy, por ejemplo, aquí en este colegio de la aldea Lo que hemos hecho con los niños es plantar plantas que definen Y que están en la Reserva de la Biosfera, como la lavanda o el orobal Contando las propiedades medicinales que tienen estas especies Estamos implementando una serie de actuaciones en los colegios Adaptadas a lo que los colegios demandan En función de si los escolares son de Tejeda, de Tasarte, de Mogán o Beneguera Pues tienen una serie de requerimientos distintos Entre las actuaciones vamos a hacer una coeditoría escolar Vamos a formar un comité ambiental en cada centro Talleres de educación medioambiental en sentido amplio Reciclaje, herbario Una serie de actuaciones que los propios centros van a ir definiendo En función de lo que los niños quieran también Porque es un proceso de participación en el que participan Al igual que los profesores y las familias, los niños, toda la comunidad educativa Poner en valor la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria Y sobre todo ponerla en valor en aquellas personas Que el día de mañana van a tener la responsabilidad de gestionarlas Queremos que estos niños que el día de mañana serán adultos Y que tengan esa responsabilidad Ya salgan con la conciencia de lo importante que es vivir en una reserva Con actividades como la repoblación, los talleres de reciclaje y los huertos escolares Los alumnos aprenden la importancia de conservar su entorno Y toman conciencia de la riqueza natural que los rodea Estamos recogiendo la mala hierba del huerto para replantar verduras y hortalizas Y con nuestra profesora Lucía nos hemos dado cuenta de que somos muy afortunados Por vivir en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria Estoy aquí para contarles cómo se recicla En el contenedor amarillo van los pláticos y los tetabriles Y en el azul van los papeles y cartones Y en el contenedor verde los vidrios o los glas Y en el contenedor gris los residuos orgánicos El objetivo final de este proyecto es crear una red de ecoescuelas Que sea el motor de la educación ambiental en toda la isla de Gran Canaria El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología Del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Situado en la Laguna Tiene varias líneas de investigación dedicadas al aislamiento y evaluación De productos naturales de interés en medicina, agricultura o ganadería Estos productos se extraen de una gran variedad de organismos Tanto marinos como terrestres de Canarias, Europa y América La gran biodiversidad de estas zonas, en especial Canarias Genera una gran diversidad química Una línea muy novedosa consiste en cultivar microorganismos marinos Solos o en combinación con otros microorganismos E inducirlos a producir sustancias de defensa o que tengan interés farmacológico o cosmético Otra de las líneas es la producción biotecnológica de plaguicidas naturales A partir de plantas y hongos para ofrecer al sector agrícola Productos fitosanitarios más respetuosos con el medio ambiente Y adaptarse a los cada vez más restrictivos requerimientos de seguridad alimentaria de la Unión Europea En el grupo se realiza la bioprospección selectiva de especies vegetales y de hongos Así como de residuos agrícolas Y se crean bases de datos y colecciones de extractos de los mismos La actividad de los productos se evalúa frente a plagas con gran incidencia en la agricultura Por ejemplo, de insectos herbívoros como rosquilla negra y pulgones La producción de los productos más interesantes se realiza mediante procesos biotecnológicos de cultivo Contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad Algunos de estos productos se han patentado y licenciado a empresas La factoría de innovación, todo un éxito en la isla de La Palma Siete empresas participantes en la factoría de innovación de La Palma Han presentado su nuevo plan de acción Que han diseñado con la ayuda de los asesores que la factoría ha puesto a su disposición de forma gratuita Con este nuevo plan, las empresas aumentarán su competitividad mediante el uso de las nuevas tecnologías El evento nos ha permitido ver lo que es una factoría de innovación Y lo que se está desarrollando aquí, concretamente en la isla de La Palma Creo que hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia de siete empresarios Como con la factoría se les está ayudando en la innovación En los casos concretos en los que se está trabajando con ello Y creo que eso es un estímulo para el resto de empresas que están participando Y para futuros proyectos de colaboración entre la escuela y el Cabildo Para el desarrollo de nuevas factorías O proyectos que ayuden a la mejora de la competitividad de las empresas de la isla El evento me ha parecido tremendamente positivo Tanto por la participación y por la calidad de los participantes Que son fruto de un trabajo bien hecho en la colaboración con todos los que han participado en este proyecto Y desde luego creo que es una iniciativa que tiene mucho valor y que hay que potenciar y continuar con ella La factoría de innovación forma parte del proyecto Antares Impulsado por el Cabildo de La Palma y la Escuela de Organización Industrial Funciona como un centro de alto rendimiento para potenciar herramientas innovadoras en las pymes palmeras Que están participando activamente en esta iniciativa Al igual que los eventos anteriores de la factoría de innovación Estamos intentando darle una visión nueva Y bueno, pues parece que funciona Sobre todo agradecerle la participación a los empresarios locales La valoración que hace la Escuela de Organización Industrial Del grado de participación y el apetito que tienen las empresas palmeras Por mejorar, por añadir competitividad Es para mí casi lo más positivo de las jornadas Más allá del contenido estoy contento y ha sido muy interesante A través de talleres y actividades como estas jornadas La factoría de innovación busca situar a la isla de La Palma a la cabeza en el uso de innovación Para mejorar la competitividad de su tejido empresarial Y respuestas con el ahorro en costes y tiempo que supone Y respuestas inmediatas y adaptadas a cada situación particular Creo que este tipo de eventos son fundamentales para dar a conocer la potencialidad de la isla de La Palma Las conversaciones que hemos tenido aquí Nos reafirman en que es un buen sitio para invertir Para crear infraestructura de innovación Hemos conocido proyectos tremendamente interesantes Y desde la posición de Ametik, de la patronal Estamos convencidos que proyectos como la isla inteligente, la Smart Island Tienen un gran futuro ¿Quién de ustedes aquí en La Palma? Como vemos cuando llegan los cruceros en el turista Y vemos el típico turista que va caminando de punta a punta de La Palma sin hacer nada O vamos un poco más allá El que alquila un coche y lo vemos en la otra punta de la isla Preguntando por el chipichipi que está aquí Pues amazing Trata de darle una pequeña solución a esta problemática A través de una aplicación móvil En la cual vamos a tener la red de senderos Vamos a tener la red de restaurantes que tiene La Palma A las jornadas también asistieron emprendedores Que quieren impulsar un nuevo negocio Y están interesados en formar parte de la factoría de innovación Me parece súper difícil hoy en día ser emprendedor Entonces el hecho de que nos ayuden Con este tipo de eventos La oportunidad de hablar con otras personas que se encuentran en la misma situación Y ver que sí, sí se puede salir Si podemos crear algo Viendo ejemplos de otras empresas Me parece fantástico Y la oportunidad deberíamos aprovecharlo Las personas así como yo que apenas estamos Saliendo del anonimato empresarial Nos sirve para tomar ideas Precisamente para eso fue que solicité la asesoría Y viendo los ejemplos de las empresas que ya están encauzadas en el asunto Pues ayuda bastante para tomar ideas La factoría de innovación continuará organizando proyectos para ayudar a las pymes palmeras Con talleres dedicados a la gestión de blogs y páginas web Entre otras actividades Facebook porque es donde veo más movimiento de gente Donde puedo seguir por ejemplo Por ejemplo en mi ámbito de la natación Pues tengo allí a todos los nadadores Para ver su actividad, sus entrenamientos Y es algo más seria Porque antes tenía 20 cuando era pequeño Y es algo más, no sé, más de niño Y esta me gusta más Sí, sí Y sobre todo con el entrenador que tengo Que está todo el día con pulsómetros, videocámaras Con el reloj mismo que tengo en la mano Sí, la verdad es que sí que me ayuda muchísimo A la hora de mejorar la técnica sobre todo Y llevar un control de las pulsaciones para llevar los ritmos Sí, sí que me ayuda muchísimo En la red social tengo amigos Exclusivamente, nada más Pues si que hay alguno No lo subo yo, lo sube mi entrenador Y sí, sí que hay un buen puñado de vídeos en YouTube Pues sobre todo series, películas Aunque no me las bajo Las suelo ver online, en streaming En las páginas Aunque ya las han quitado con la nueva ley Que han puesto en España Pero alguna queda para ver series, películas Lo único que suelo descargar Bueno, y mis apuntes de la universidad También los descargo por internet Soy Faustino Afonso Récord nacional en natación de 200 y 400 libres Y le quiero enviar un saludo a todos los espectadores de Canarias 2.0 El Proyecto Grafos Un nuevo éxito de Tenerife Invierte Andrés Sanfiel es el ideador e impulsor del Proyecto Grafos Está dirigido especialmente a equipos deportivos A través de la reeducación gráfica Permite mejorar los resultados obtenidos por los deportistas La propuesta de valor del Proyecto Grafos Precisamente es que usando la grafopsicología como ciencia Y la reeducación gráfica como herramienta Nos va a permitir elevar un perfil gráfico De todas las capacidades mentales de un deportista ¿Esto qué es? Pues conocer sus fortalezas y sus debilidades mentales Lo que nosotros proponemos es un entrenamiento mental Un mental training Un entrenamiento mental a través de la mano Que ya está demostrado de que se aumenta el rendimiento deportivo Y las capacidades mentales de todo ello Además que como conocemos cuáles son aquellas debilidades en concreto Podemos incidir con unos ejercicios especialmente diseñados Para mejorar precisamente sus debilidades El Proyecto Grafos se apoya en un soporte tecnológico Diseñado por este emprendedor canario A través de este programa se miden las capacidades de los deportistas Y se realizan ejercicios para mejorar el rendimiento Podríamos ver los resultados con las gráficas En cuanto a autoestima, concentración, motivación, competitividad Y mi evolución general Al mismo tiempo esto me va a permitir crear un nuevo test O realizar mis ejercicios Y a partir de ahí yo ya puedo empezar a realizar mis ejercicios Y una vez guardado Nos va a permitir la posibilidad de que cada deportista Nos lo pueda enviar por correo electrónico Y esto lo que nos va a permitir a nosotros es corregir Corregir precisamente sus ejercicios Y hacer un feedback directo con él de una manera permanente Decirle, oye mira, que las líneas las he hecho fatal Te has pasado de la raya En el caso mío me he pasado de la raya hoy Los equipos pueden seguir la evolución de sus deportistas Y con los datos que les ofrece el proyecto Grafos Pueden planificar la ruta a seguir El club puede ver una evolución general De todo el grupo de sus alumnos de su escuela o de su club Con lo cual aquí podemos ver una evolución de la autoestima De todos los chiquillos o chiquillas Como atletas en este caso La evolución de la motivación Ahí vemos la gráfica, cómo va la escuela La evolución de la concentración Y la evaluación de la competitividad Hemos puesto estos cuatro parámetros Porque son fundamentales para cualquier entrenador Para cualquier club o inclusive para cualquier deportista El club puede decir, bueno, vamos a ver cómo estaba esta persona Y puedo leer un informe Y aquí, tanto el entrenador como el propio deportista Pueden ver cómo es su estado motivacional Cómo son su estado mental en cuanto a destrezas intelectuales Cómo van en cuanto a las destrezas emocionales Y una cosa muy importante es que es la mentalidad fija O sea, son todas aquellas resistencias y barreras Que se pone el deportista Para no progresar o avanzar En este caso, la mayor resistencia en este informe Es el miedo o la fijación en el éxito o el fracaso Al mismo tiempo, la segunda parte del informe Lo que se les dice son las fortalezas y las debilidades Y un último apartado de recomendaciones Donde se les dice qué es lo que tiene que hacer Cómo debería corregirlo Andrés Anfiel ha recibido la ayuda del programa Tenerife Invierte Impulsado por el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife Asegura que en las fases iniciales del proyecto El asesoramiento recibido le ayudó a desarrollar su idea Y lograr inversores Para los nuevos emprendedores yo les aconsejo que se acerquen a este tipo de iniciativas A foros como el Tenerife Invierte Son muy, muy recomendables Porque les sitúa y les da la información necesaria para poner su proyecto en marcha No solo desde el modelo de negocio No solo el modelo Canva Sino información fiscal Información de cómo presentarse a los inversores Un inversor cuando se fija en ti Es muy concreto Va a buscar unos datos muy específicos Sobre tu modelo de negocio Entonces es necesario saber Quiénes son tus clientes Quién es tu mercado Si tienes validado tu modelo de negocio Y no solo tu modelo de negocio Sino el producto mínimo viable Son cosas esenciales Y que todo emprendedor en una startup debería saber Andrés obtuvo un premio a la innovación en el foro Tenerife Invierte Que le ha permitido lograr nuevos inversores Que están contribuyendo a impulsar su proyecto Grafos Por fortuna después de haber conseguido un premio a la innovación En el quinto foro Tenerife Invierte Tuve la posibilidad de presentarme en una edición especial Que se llamó la Tenerife Gold Edition Donde ya se empezaron a concretar inversores O Business Angel Para startups Yo tuve la suerte de poder Ser seleccionado por un grupo de inversores Tanto de Tenerife como de Madrid Y la verdad que es que Esto nos supone un salto cualitativo y cuantitativo En pro del proyecto Grafos Cualquier inversor que se acerque a una institución colegiada Como puede ser la que se hace a través del foro Tenerife Invierte Del parque científico tecnológico Con esto estoy seguro de que muchas startups Podrán salir al mercado con garantía Porque se habrá creado una cultura de inversión Que es una de las cosas que yo creo que faltaba En nuestro tejido empresarial Divulgación de la ciencia y la innovación Canarias es un referente mundial en astronomía En el archipiélago contamos con importantes proyectos científicos E investigadores de prestigio Sin embargo la actividad científica y la innovación No suelen ocupar un papel relevante en los medios de comunicación Poco a poco estamos consiguiendo que la ciencia como información Se vaya introduciendo en la información general En los informativos generalistas y los medios generalistas Y que salgan de las secciones y los programas concretos Afortunadamente mucho ha cambiado Desde que yo empecé en esto hace unos 15 años Hasta el día de hoy Hace unos 15, 17 años Cuando yo empecé Ni siquiera los científicos estaban muy abiertos A la hora de comunicar Parecía que les estuvieras molestando Cuando les pedías opinión O les invitabas a programas de televisión, de radio Era un poco reacio Eso también ha cambiado Y hay muchos científicos que divulgan Extraordinariamente bien Y nos ponen las cosas muy muy fáciles Según los datos recogidos por el gobierno del estado Cada año aumenta el interés por la ciencia Pues de la misma manera que sube el interés por la ciencia cada año Baja la inversión en ciencia Es muy curioso Porque los políticos Los que toman las decisiones Los que ponen cifras al presupuesto Y deciden Esta cantidad de dinero para aquí Esta para allá No son conscientes de la importancia De la inversión en ciencia Ni siquiera entienden o ven el interés social Cuando los científicos se quejan Amargamente De que le bajan los sueldos De que no tienen dinero para reactivos Para que no tienen dinero para sus proyectos Parece que son personas Que quieren mantener su chinguito Y que bueno Que están peleando por su puesto de trabajo Como puede hacerlo cualquier persona Pero es que de su trabajo depende mi salud Por ejemplo A esa persona A la que le estamos quitando investigadores Le estamos recortando el presupuesto Es la que va a descubrir La enfermedad de la que yo voy a morir Dentro de 20 años O sea que Es fundamental Y eso si hablamos de sanidad Pero si hablamos de astronomía Por ejemplo La vitrocerámica Que ahora todos usamos en la cocina Proviene de un desarrollo De un telescopio Del espejo De un gran telescopio Y de eso nos estamos beneficiando En nuestro móvil En el GPS En los coches Ahora los coches son más seguros ¿Por qué? Porque hubo mucha gente Que se rompió la cabeza Para que no nos matáramos Cuando tuviéramos un accidente De tráfico a poca velocidad Y ahora lo vemos como nada Porque hay un airbag que salta Y hay unos sistemas Pero eso es porque hubo gente Que invirtió Y que se ganó su sueldo en eso Y ahora salvan miles de vidas Juanjo es un firme defensor De la divulgación de la ciencia Y apuesta por la creación De nuevas ventanas en el periodismo Que con rigor Y también entretenimiento Permitan a los ciudadanos Conocer los avances científicos Que se dan en el mundo Y por supuesto También en Canarias Yo me quedo con eso El interés por la ciencia Está creciendo cada año Y son cada vez más Las personas que se acercan A la ciencia Sin miedo Para saber Qué es eso La ciencia Que se está descubriendo Yo hago solo un programa De divulgación científica Debería haber más No digo Tantos como programas Más de deporte Pero bueno ¿Por qué no? Debería Yo sería feliz Si la información Científica Estuviera integrada De forma natural Además En los boletines informativos Que digan Sociedad Deporte Ciencia y tecnología Lo que sea Eso es lo que Tenemos que lograr ¿Tienes alguna duda Sobre tecnología? Mi duda es Que si cuando me voy de baja En una red social Se me queda desactivado O se me borra de verdad Todas las redes sociales Tienen la posibilidad De dar de baja Un perfil Que hemos creado previamente Si es verdad Que hay algunas redes sociales Que la baja No es inmediata Si no Cuando solicitamos una baja Queda de una manera Latente Por si el usuario En algún momento determinado Pues Cambia de opinión Y quiere seguir Dado de alta En la red social Pero si En todas las redes sociales Existe la posibilidad De darse de baja Siempre va a quedar La duda De que si se da de baja O sea En su totalidad Y todos nuestros datos Desaparece Las redes sociales Garantizan que es así Pero claro Hay que tener en cuenta Una cosa Nosotros hemos compartido Información con el resto De usuarios Esa información Que hemos compartido En algunas redes sociales No desaparece Se mantiene Porque ya está compartida Con otros usuarios Con lo cual No siempre Toda la información Desaparece Cuando una vez Que nos damos de baja En una red social ¿Qué es la Deep Web? Lo que se conoce Por Deep O parte oculta De internet Es un volumen De información Que no está accesible A los usuarios De hábito normal De hecho Los expertos Hablan de que Internet es casi Como un iceberg Donde la punta Que se ve fuera del agua Es la que está indexada Por buscadores Y la que puede acceder El público general Y después Hay una gran masa De información Que no está accesible También eso se conoce Por red Tor Y que bueno En teoría Pues ahí Y se gestiona Una información oculta Que puede estar rozando La ilegalidad O la legalidad Realmente Incluso Se conoce Que para acceder A ese tipo de información Se realiza a través De una serie De servidores Encriptados Y unas claves Que no están accesibles Desde luego A todo el mundo Se pueden hacer Grupos ocultos En Facebook Los grupos Es una de las herramientas Que se utilizan En Facebook Para crear comunidades Cerradas dentro De tu perfil De amigos Estos grupos Se pueden realizar De manera oculta Y cerrada Con lo cual No son visibles Para tu comunidad En general Para tus amigos Y solamente Pueden ser incluidos Por el administrador ¿Qué es el sexting? El sexting Es esta práctica Habitual entre adolescentes De tomar fotografías En posturas O fotografías Digamos Subidas un poco De tono Con connotaciones sexuales Y distribuirlas A contactos En un principio Conocidos Es decir Nosotros sacamos Una fotografía Y la mandamos A alguien Que queremos Que sea El destinatario De esa fotografía El problema El sexting Reside en el momento En el que Perdemos el control Es decir No solo recibe Esa imagen El destinatario Sino terceras personas Que pueden llevar A chantajes O cualquier otro Tipo de problema Relacionado con Las nuevas tecnologías Y estas imágenes A través de internet ¿Qué es un hoax? Un hoax Es como se conocen A esas mentiras O bulos Que corren a través De internet Antiguamente Eran muy conocidos Por ejemplo El de messenger Va a cerrar O cualquiera de estas Esas mentiras Que corren a través De internet Son lo que se conocen Como hoax Toda esta información Y mucho más A través de nuestra Página web Y nuestras redes sociales Nos vemos en los dos os Gracias.